Pues la experiencia con Mario ha sido muy divertida. Encontrarme con un músico valenciano, yo siendo valenciano, pues... ¿De dónde eres? De Moncófano. De Valencia, ¿no? De Valencia, sí. A veces es verdad que eres de Valencia. Vamos, venga. Una experiencia más que me llevo. Vamos a algún sitio, ¿no? Si no es como estamos parados. Eso a la gente no le gusta. Y lo musical, ¿no? Y lo musical, no. Música, música, vamos. Lo que más me ha llamado la atención ha sido la personalidad del músico valenciano, que es que es muy característica. Su hablar, su manera de expresarse a la hora de cuando te pide alguna cosa. No, eso no, eso no, eso no, eso no. No está claro. Me gusta esa forma de expresarse tan clara y tan... Con muchos gestos, con expresiones. No. No sé, ha habido un momento muy gracioso que estaba haciendo muchas notas y dice, vamos a darle sentido a esas notas y que no sean una tira de longanizas. Que no sean una máquina de hacer longanizas, ¿eh? Y ese momento pues ha sido muy divertido. Eso va a sonar como con foie. A mí el foie me encanta pero aquí no, ¿vale? Cuando hemos acabado la sesión, pues, no sé, me ha dicho que había estado muy bien. Ya que eres valenciano, yo creo que ganaremos, ¿vale? Y yo lo veía contento y con esperanzas de que iba a hacerlo muy bien. Venga, va.